Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras, diputados, público en general, muy buenas tardes a todos. Me congratulo enormemente con la propuesta de determinar la denominación de esta legislatura como la décima séptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, legislatura de la paz. Toda vez que, como se ha mencionado, el desarrollo pleno de una cultura de paz está íntimamente ligado a las obligaciones internacionales contraídas con nuestro país, ante los diversos organismos internacionales y la Carta de las Naciones Unidas en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promoviendo su autonomía, una representación equitativa de todos los niveles de decisiones. No debemos olvidar que la violencia de género se ha considerado en los últimos años como los actos sociales más agresivos cometidos primordialmente en contra de la mujer a nivel desfavorable frente al hombre. En la actualidad, resalta la violencia contra las mujeres y las niñas por ser más vulnerables a sufrir de las diferentes formas de violencia en los grupos donde se desarrollan. El grado que pueden ser víctimas de discriminación, maltrato psicológico, físico, social, cultural, político, entre otras. Los hombres y mujeres son iguales de acuerdo a las diversas normas internacionales. Toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutar de atributos legales que están protegidos contra la discriminación y cualquier acto que atente contra su dignidad. Es por ello que es importante resaltar que en esta legislatura, a través de la Comisión de Equidad y Género que presido, está consciente de dichos compromisos internacionales, así como de la importancia de la presencia de la perspectiva de género para facilitar la gestión exitosa de los procesos de paz que a través de la resolución de 1.325 de la ONU, que declaró el año 2000 como Año Internacional de la Cultura de la Paz y toda la década siguiente como Deseño Internacional de la Cultura de Paz y no Violencia para Todos los Niños del Mundo, con el objetivo de transformar la cultura de guerra y violencia en otra de paz y no violencia a través de la educación para la paz. La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU expresa claramente que conseguir los objetivos marcados de dicha agenda establece erradicar la pobreza y permitir el empoderamiento de las mujeres, tanto del mundo laboral, el hogar y su vida cotidiana en general. Para ello, es fundamental que puedan influir en las decisiones que tienen en claro impacto en su vida, comenzando por la necesidad de incrementar su participación en todos los ámbitos sociales, así como en forma de decisiones. La agenda trae a primer plano que, pese a cada vez más, hay más reconocimiento sobre el importante papel desempeñado por las mujeres. Todavía no se ha traducido en que tengan un exceso de igualdad en condiciones al liderazgo, a la justicia, a la participación en los procesos políticos y sociales. Compañeros y compañeras diputadas, los exhorto a que en sus labores legislativas construyamos y seamos verdaderamente una legislatura de la cultura de paz. Es cuanto, señora Presidenta.